En nuestro segmento Nikas Migrantes les presentamos una colaboración de la comunicadora nicaragüense Evelyn Lambert, radicada en España, el tercer principal destino de la migración nicaragüense. Lambert visitó Bar Nica, un restaurante de comida nicaragüense en Barcelona. Veamos lo que nos cuenta sobre sus propietarios y sobre la sazón nica en esa ciudad española. Otra aventura por España. Mi gente, gracias por seguir mi contenido. Este viaje es muy especial porque nos trasladamos a la región de Cataluña, en el noreste de España, específicamente a Barcelona, su capital. Todo comenzó con el video de Josep, periodista y creador de contenido español que da a conocer la gastronomía de países de todo el mundo, incluyendo los de América Latina. Y ahí estaba el video sobre la gastronomía nicaragüense. Más de 185 mil reproducciones, 700 comentarios y más de mil compartidos demostraban el apoyo de la comunidad nica que vive en España a su cultura gastronómica. Tenía que conocer Bar Nica, así que emprendí este viaje sin saber la grata sorpresa que me esperaba. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor. Este ramo de siempre vivas y jilinjoches que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tibuilote y el jocote tronado. ¡Qué emoción! Lo tienes muy emocionada que me siento. Estoy feliz de estar aquí. Y aunque sea de noche, me vine a probar el sabor nicaragüense este bar. Cergy, ¿usted es el dueño de Bar Nica? pero ser y usted es español es catalán a ver cuénteme cuénteme aquí quiero saber a quién se le ocurrió inaugurar un barnica en barcelona es ella la nicaragüense yo sabía que yo sabía que y fue en la capital donde por muchos años doña janet trabajó como administradora de empresas cuando decidió empezar una nueva vida en españa en el año 2006 fueron sus familiares quienes le recordaron sus habilidades en la cocina excelente bueno entonces vamos con fritas mi papá y costeño también hay una chica que ayuda en cocina que es de la costa ya cira de qué parte de la costa caribe barnica es un negocio familiar que inició hace cuatro años y medio sergi y doña janet son pareja desde hace 14 años ambos manejan el negocio a ver ustedes catalán cuál es su platónica favorito porque ya veo que tiene experiencia en platos y carabineros en la carta me encanta pero lo que estamos de managua la gente de los pueblos son las que lo comen con tortillas los españoles son muy curiosos y van probando y les gusta claro vendemos refrescos naturales a ver dígame que refrescos mica tiene ya con tamarindo calala cacao cacao morí doña janet y don sergi han cuidado cada detalle barnica ofrece toña la marca de cerveza más popular de nicaragua y los elementos que adornan el local así como la oferta culinaria demuestran el profundo amor que ésta familia siente por la tierra de lagos y volcanes qué privilegio vamos a entrar a la cocina de doña janet cuál es el plato más solicitado o al menos un top 3 de los platos típicos nicaragüenses que más piden en barnica desmenuzada y nacatamal es lo que más piden y lo piden siempre para desayunar para desayunar también vendemos leche agria con tortillas no puede ser que no viene la mañana guajadita cómo se siente de ver el éxito de su restaurante y ver que los nicaragüenses vienen consumen comen y son felices en este lugar yo me siento súper satisfecha al saber pues que mi porque un pedacito de nicaragua llega a ellos a cada uno de nuestros paisanos porque cuando llegan aquí ellos vienen y los me dicen doña eres muy deliciosa la comida he estado por un momento como que me estoy en nicaragua me siento en bien en buen ambiente los atienden bien entonces esta es mi gran satisfacción y que les guste mi comida que la hago con mucho amor como que fuese para mí preparamos igual que allá bien sazonadita preparada el día antes para que esté con mucho sabor sazonada al estilo nicaragüense al estilo usamos la salsa inglesa el achote todo tratamos de traer todo de nicaragua como te quiero nicaragua quiero abrazarte y respirar con vos ¿les gusta la comida nicaragua? hemos probado la comida nicaragüense y la verdad que está muy buena ¿cuál es su favorita? a ver el plato favorita gallo pinto ¡Esto! gallo pinto lover gallo pinto el baos el baos son mis favoritas y los nacatamales en la mañana ¿no? a cualquier hora a cualquier hora me encanta son más nicas que el pinol ustedes ¿no? los nacatamales a cualquier hora ni yo me atrevo a comer nacatamales en la noche hoy ustedes se atreven a comer nacatamales en la noche con un café americano largo y una carnaval es que claro que se toma con café queso la ensalada de repollo el cerdito y la de chancho con tajaditas también queso me encanta que diga chancho y no cerdo claro este se llama chancho en nicaragua gracias a ti en españa se llama, bueno, gallo se llama port en españa, perdo a ver qué para quienes no cocinamos poder comer comida de tu país casera rica y lo más importante que sabe a comida nicaragüense no tiene ni idea de lo que simboliza para mi soy la nica más feliz de barcelona esta noche no de barcelona de españa en barnica degustas cada platillo escuchando y conociendo la música popular nicaragüense la mujer ti mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!